En entrevista al actor mexicano de teatro, cine y televisión, Gonzalo Vega, habló sobre el talento que hay en México. Esto al acudir a la presentación del nuevo consejo directivo en la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel. Dentro de sí mismos, si quieren tener éxito o si quieren ser famosos. ¿Por qué vas a ser famosa? Ahí está la tele, en un ratito, no voy a decir nombres, pero todos estos comunicadores desechables son muy famosos. Que hablan mal de nosotros y que salen diciendo cosas horribles en los noticieros, de los actores. Toda esa gente es muy famosa. Yo he visto que le piden más autógrafos a esa gente que a López Tarso, por ejemplo. Y me dices, ¿cómo es posible? Pero eso no es esta profesión. Tener éxito, esa es otra cosa. Tener éxito es nosotros los nobles. Tener éxito es el lugar sin límites. Tener éxito es cuna de lobos. Tener éxito es el beso de la mujer araña. Tener éxito es la señora presidenta. O sea, son muchos años que van conjuntando esto que te da el afecto sincero del público. Yo salgo a la calle y a mí hay mucha gente que me dice cosas muy bonitas. Pero pues es una labor de muchos años, ¿no? Porque para ser famoso hay que salgas a la calle y te griten por ahí una cosa fea. Pero bueno, para todo hay vocación. Hay gente que quiere ser famosa, pues ahora lo vemos. Yo, por ejemplo, a estos que son famosos, pues uno los pondría a hacer obras de teatro. Los pondría a hacer pasarelas. Y ahora vestido en bikini. Y sale y ustedes las mujeres van y aplauden, les amientan. Es que ese es el problema. Pero ¿por qué obras de teatro? Y ahora vestido de charro y se iba a llenar igual de niñas tontas gritando. Eso es lo lamentable, que haya público para eso. Lo triste es confundir una función de teatro con una pasarela. Y por otra parte hay gente joven muy preparada. Hay actores jóvenes mexicanos extraordinarios que están en el mundo. ¿Cómo de qué me pueden mencionar? Como hay, hombre, pues hay muchísimos de actores. Está Gael, está Diego Luna, está Cosío, que tiene una cara formidable. Está en dirección, pues está nada más ni menos que Alfonso Cuarón. Está en fotografía, está Lubezki, está Prieto, está Navarro. Hay muchísima gente de mucho talento. Lo que se fue de México, justamente para no sufrir esas humillaciones, no participar en cosas que no quieren participar. El protagonista del filme Nosotros los Nobles, una de las películas más taquilleras del cine mexicano, habló sobre el cine que se está haciendo en México. Acabo de hacer esta película Nosotros los Nobles, que comprueba que el público mexicano quiere películas de ese tipo, películas familiares, divertidas, que muestren el lado positivo. Del país, señalando las lacras que tenemos, ¿no? Pero yo creo que todas estas películas tan tremendas que se han hecho, de asesinatos, de marcos, de crímenes, de dolor, que tenemos en el país, creo que el público dijo, ay, ya, por favor, ya no me muestren lo que veo en los noticieros todos los días. Entonces yo siento que hay una corriente entre los jóvenes ahora de hacer comedia. Creo que esta película de Nosotros los Nobles va a acarrear una serie de comedias hechas por gente joven que tiene otra perspectiva de esta cosa sórdida que durante muchos años hicimos. Y que, ay, no, no, no quiero verte, vas a estar. Durante la entrevista el actor también habló sobre sus proyectos profesionales y criticó a los actores que hacen telenovelas en la actualidad. El 13 de septiembre, ese es el más inmediato, se estrena una película que hice con la industria canadiense, que Stacy produjo en México, que se llama El niño que olía a pescado, que es una historia muy bonita, una comedia, es una enfermedad real, hay gente que, por carencia de una, ya no me acuerdo ahora, de una hormona que se llama feniloramina o algo así, huele a pescado. Yo hoy conocí una persona en mi vida que tenía ese problema y pues es muy grave, imagínate. Entonces está hecho en comedia, la hicimos en Toronto y yo hago un personaje muy divertido ahí. Estoy entusiasmado a ver si tiene el mismo éxito que nosotros los nobles. Veo esas novelas y digo, bueno, ¿cómo es posible? Hay un actor, ahora no voy a decir su nombre, a las nueve y media de la noche, que cuando yo sintonizo, no entiendo lo que dice. Sí, está muy guapo, está, ¡ay, qué padre! Y ustedes las mujeres tienen culpa de eso, un poco. Siempre la han tenido. Yo creo que eso depende del público. Siempre se le echa la culpa a la televisora y no es cierto. Mientras la televisora haga negocio, lo va a seguir haciendo. El que tiene que protestar es el por dios y decir, oigan, ya no me metan estas, por favor, estas personas que no saben ni hablar. Creo que es un poco un tema de pudor. Creo que eso, desgraciadamente, es lo que más daño causa a la profesión, porque participa gente que debiera seguir carreras de modelos o de concursos de belleza, pero pues no, no actuar. Actuar es un arte mayor, insisto, tanto en teatro, en cine, como en televisión. Mientras el público mexicano no proteste, pues la empresa es seguir haciéndolo. Lamentablemente vas a otros países donde pasan las novelas y muchas veces somos considerados como, sí, nos ven de lado. Para El Calor Político TV, María Viveros.